A horas regresivas de las elecciones presidenciales de 2020, James Song, candidato a presidente del partido Pueblo Primero y la candidata a la vicepresidencia Sandra Yu, entre otros miembros de su gabinete, realizan la última campaña en las calles de Tainan. La portavoz Bel Yu expresó que en estos últimos días el partido se concentrará en realizar una gira en las calles de la isla de sur a norte. Todos trabajan en las horas decisivas, incluso Terry Goh también hizo todo lo posible para ayudar al PPP en las elecciones. Además de ayudar en la impresión de la publicidad, en el audio de las llamadas telefónicas se escucha en los móviles la voz de Terry Goh promoviendo la fórmula Song Yu. Por otra parte, Amanda Liu, quien forma parte del equipo de Goh, también se sumó para fortalecer el partido y enfatizó que bajo el principio de maximizar la tercera fuerza, espera que se haga todo lo posible para ayudar al PPP en estas elecciones.